Buenos días, a nombre del grupo 6 y con la colaboración del profesor Andrés Pinzón, realizo la presentación de la actividad 5.2 llamada Diario del Estudiante y Criterios de Logro. Para esto voy a desarrollar el siguiente contenido. Primero, el objetivo 1 del cual elaboramos la tabla de los criterios de logro y el grafo de los criterios de logro. Enseguida, la tarea 1.2. De ahí elaboramos un diario del estudiante en los aspectos cognitivos, el diario del estudiante en los aspectos afectivos, el formato del diario del estudiante, temporalización de las tareas 1.2 y por último las referencias. Para desarrollar esta actividad nosotros tomamos como base el objetivo 1, del cual dice plantear la razón como la comparación de dos cantidades a partir de una situación propuesta. Y de ahí elaboramos la siguiente tabla de criterios con tres columnas. Una que son los criterios de logro, la segunda que es la secuencia de capacidades y en la tercera la descripción. Entonces, en los criterios de logro 1.1, reconozco los requerimientos de una tarea que involucra la razón. 1.2. Identifico los términos de una razón en una representación geométrica. 1.3. Represento la razón utilizando el sistema numérico. 1.4. Represento la razón utilizando datos de una tabla. 1.5. Represento razones usando figuras geométricas. Y 1.6. Relaciono las respuestas obtenidas con lo que se pregunta en la tarea. Para esto entonces elaboramos el siguiente gráfico. En el 1.1, reconozco que se pide en una tarea, ahí es comprender la situación. Luego viene el 1.2. Identifico los términos de una razón en una figura geométrica. Puede tener tres posibilidades. 1.3. Representa la razón utilizando números. 1.4. Representa la razón utilizando datos de una tabla. 1.5. Representa razones utilizando figuras geométricas. Y por último, el criterio de logro que lo engancha al principio, que dice relaciono la respuesta obtenida con lo que se pregunta en la tarea. 1.5. Tomamos de este objetivo 1 la tarea 1.2. Producción de pasteles horneados, que es la siguiente. Una pastelería tomó medidas de la cantidad de pasteles horneados y decorados en tres de sus sucursales. Encontró que la sucursal Ricaurte completó ocho pasteles en 16 horas, la sucursal Mariana completó 12 pasteles en 20 horas y la sucursal Terraza, 14 en 28 horas. Se pregunta, ¿cuál es la rapidez de cada una de las sucursales de la panadería para producir pasteles horneados? De ahí, entonces, viene el diario del estudiante que tomamos como referencia, entonces, el grafo de criterios de logro adaptados al estudiante. En 1.1 reconoce que se pide una tarea, entonces, él lee el enunciado y ahí debe entender que se está pidiendo, digamos, con qué rapidez se elaboran esos pasteles. Y de ahí pasaría 1.3, que puede representar esa razón utilizando números o también podría hacer una representación en una tabla de datos. Y por último, relaciona la respuesta que obtuvo en cualquiera de las dos secciones exteriores con lo que está pidiendo la pregunta. Para el diario del estudiante, los aspectos afectivos, se utiliza ese instrumento llamado matematógrafo, en el cual el estudiante va a evaluar los siguientes aspectos. Entonces, él va a mirar, por ejemplo, si comprendió el problema, ¿cierto?, en los conocimientos previos, qué conocimientos previos él activó. En el tercero, si la tarea despierta interés y curiosidad en él. En el otro, si le permitió superar errores, en la siguiente, si se constituyó en un reto para él. Y por último, ¿en qué grado le permitió interactuar con los compañeros de grupo? Eso se evalúa en los siguientes niveles. El más bajo, que digamos que fue nulo, no hubo ninguna motivación. En el siguiente, casi que acepta la actividad, casi que él logra conectarse con esa tarea. En el de la mitad, hubo una aceptación. En el cuarto, una aceptación buena. Y en el último, digamos que hubo una satisfacción. Se sintió muy bien con esa tarea. Este es el formato del diario que se le pasa al estudiante. Entonces, ahí viene el nombre del estudiante, la fecha, la tarea, el nombre de la tarea, el objetivo. Y él acá, pues, debe colorear cada uno de esos criterios del otro. Rojo, si logra el criterio, si no logra el criterio, si no logra superar uno de estos. Amarillo, si le quedan inquietudes. Y verde, donde lo comprendió y lo pudo hacer. Esta es la otra parte que él debe llenar. Hay un espacio también para que él coloque las observaciones y dificultades que se le presentaron durante el desarrollo de la tarea. Esta es la temporalización de la tarea 1.1. Inicialmente, pues, se había hecho con la sesión 1 en una sola que comprendía dos tareas. Dos columnas. Una, la actividad que debe realizar. Y en el otro, el tiempo que él dura. La primera, socialización de metas, presentación de objetivos y explicación de la metodología de la sesión 1. Diez minutos. Se entrega material. Cinco minutos. Lectura individual de la situación. Cinco minutos. Desarrollo de la tarea en forma individual. Diez minutos. Desarrollo de la tarea con el grupo. Diez minutos. Socialización de resultados en el grupo general. Veinte minutos. Corrección en el cuaderno cinco. Diligenciar los diarios cinco. Y socializar, socialización de ese diario. Cinco minutos. Y estas, pues, son las referencias en las cuales se hizo el trabajo. Un abrazo. 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 Un abrazo.